Como parte de los controles que como gobierno, primero mantener el toque de queda tal y como se estableció en los horarios que se ha establecido en la actualidad, eso es parte de lo que se tomó como medida. Me enviaron una serie de informaciones, bájalo aquí. Que van desde no aperturar como se estaba esperando los cines a partir de este lunes de los cercos epidemiológicos que se habían establecido para Santo Domingo, Santiago, Moca, San Cristóbal, que era pues donde estaba creciendo de manera alarmante esta pandemia. Eso fue parte también de las medidas que al final también se tomaron. Y yo creo, mi humilde punto de vista es, está el crecimiento del COVID proporcionalmente relacionado de manera directa con la ingesta y el consumo de alcohol. Yo creo que ahí faltaron medidas, no es simplemente escuchar a la policía diciendo que vamos a meter cuco y vamos a ser más fuertes, vamos a... La fortaleza, el pueblo no ha obedecido y el pueblo dominicano no está consciente. Y donde quiera que uno va, uno ve que la gente no le importa. Usa la mascarilla, pero ¿para qué? Si la mayoría la tiene aquí en la barbilla. Y cuando ve a alguna gente, si están en círculo de la amiga, todo el mundo se queda aquí abajo. Los motoristas andan con ellas como los cascos protectores, lo usan en las manos. Y cuando vean a alguna autoridad se lo ponen. O sea, el dominicano no ha tenido conciencia. Entonces hay que crear una campaña de concientización que cause un impacto ahí. Y tomar medidas en los bares, en los lugares donde hay ingesta. Está bien que las discotecas y demás están cerrados, eso está bien. Pero entonces vamos a ver qué están haciendo, porque ahora se han inventado peleas de gallo. Aquí, después ahí del laurel, en la proximidad de las urbanizaciones que hay aquí, Paseo del Río, Terranova y demás. Se han inventado una gallera y nadie va ahí a eso. Cerca del Colegio Médico Dominicano se han inventado otra gallera. Eso funciona todos los días y todos los fines de semana. Y no son gente pobre, son ricos que van a jugar. Yo presenté aquí al principio la gallera improvisada. Aquí se están haciendo las famosas canas y cosas de esta. Se me olvidó el término otra vez. Se van a los colmadones, el frente está cerrado. Ya abren detrás en el patio y ponen las famosas canas estas con cosas como si fueran carpas, pero de canas. Y ahí bebe y fuma todo el mundo. Y la gente ha vuelto otra vez a los parques a fumar jucas. La policía no supervisa. La policía está metida en los barrios. Y en las urbanizaciones está que lleve a barcos viejos el consumo de alcohol, de jucas y de drogas también. A pesar de que hay una ley que prohíbe eso. La 1619 se le debe a una diputada de aquí. O es diputada. Me parece que no fue electa. Minedis Núñez. Los famosos kioscos. Se hacen kioscos. Y usted ve cerrado. Pero abre un pasillo y detrás. Eso lo sabe hasta los chinos de Bonao. Si es que quedan todavía en Bonao chino. Entonces, hay que tomar medidas con eso. La gente enfrenta a la autoridad. La confronta. No le tiene respeto. Y por eso vemos a las mujeres dando galletas y pescozones. Entonces, la gente se manda cuando ve a la policía. Y cuando se va a la ronda de vigilancia. Le sacan la lengua y a beber. Y yo no presenté aquí en La Peña. Incluso, como veíamos, hay una patrulla disfrutando de unos tragones. Y sus traguitos. Con la comunidad. A las 7 de la noche. Eso no es posible. Hay que tomar medidas de corrección. Porque es la vida del país que se está poniendo en juego. Y lo estoy viendo cada vez peor. Y el mentiroso del ex ministro. Gracias a Dios que no está ahí ese ñame. Que se fue para su casa. Pasó al zafacón de la historia. Como un mercader y negociante. Tal y como yo lo dije. Al final se inserizó la cifra. ¿Saben qué dijo ese pendejo al final cuando se iba? Que el famoso porcentaje que daba. Y lo estuve sumando. Cuando él hablaba de que andaba de positividad. En un 8 a un 10, a un 17 por ciento. ¿Ustedes saben lo que significa eso en número? En habitantes. Eso significa que por aquí, en República Dominicana, andan circulando. Lo sé que usted sabe en sumar. Yo creo que soy abogado. Pero por lo menos sé que dos más dos son cuatro. Y me enseñaron a sumar. Está multiplicar y dividir. Lo que le está diciendo a ustedes. Y fue la cifra que él dejó. Circulando. 885 mil que han tenido o tienen el COVID-19. Y cuando habla que en el promedio de los boletines. Cuando usted le dan un boletín al boletín de ayer. Eso no mide los casos de ayer. Los casos se acumulan porque llegan tarde las estadísticas. Y son números que dan de 10, 12 y hasta 15 días. ¿Ustedes sabían eso? Y que cuando eso se suma. Se puede elevar a un 17 por ciento. Póngale usted un 15. Sacándole un promedio. Me está diciendo a ustedes que un millón y medio anda por ahí con el COVID-19. Que lo ha tenido, lo tiene. Eso es poco. Yo le dije a ustedes que andábamos en una cifra muy alta, ¿verdad? Y que hablar de la basura esa del 80 mil. Eso era un disparate, una mentira. Aquí. Y lo dijo. La que dirige la Organización Mundial de la Salud. Y las representantes para. Este continente americano. Para Latinoamérica. Ningún país tiene la estadística exacta. De la cantidad de muertos y de los contagiados. Pero aquello que tiene su registro y le ha dado manejo político es tan peor. Porque la gente de República Dominicana ha circulado creyendo que esto es un relajo y que no está pasando nada. Y por eso la gente sigue caminando. Metiéndose en la guagua. ¿Dónde está el Estado? Cuando todavía en la voladora, en Caribe Tour, en Metro se existe. Y en todas las jodiendas. Y lo meten empaquetado a la gente. ¿Qué distanciamiento del caray hay? Y no acaba de salir un documento, antes de ayer, de la Universidad del Instituto de Massachusetts. Ya lo dijo Rusia. Lo estableció la Universidad de Oxford, de Harvard. Ustedes vieron ahí el Instituto John Hopkins. estaba diciendo que no era dos metros que se comprobó la positividad con pacientes, de personas que fueron a visitar familiares, respetaron los dos metros y se dieron cuenta que aún los que estaban colocados a cinco metros se contagiaron en espacios cerrados. y estamos demostrando que sabemos cada vez más ni bajo aire acondicionado, ni decir. Eso es lo que acabo de decir. La propagación a través de los ductos de aire y demás. Lo que queremos decirle a ustedes es lo peligroso que ha constituido, porque cada vez más sabemos menos del COVID-19. Y lo que dijo ayer, lo estamos contradiciendo hoy. Lo importante es que ya hay vacunas. Ya la tiene China, ya la tiene Rusia. Rusia fue la primera y que donde sea República Dominicana tiene que ir a buscar ahí para hacer. Y usted tiene, Luis Abinader, que cumplir su palabra. Usted dijo, vamos a hacer pruebas masivas. Vamos a hacer pruebas masivas. Vamos a hacer intervenciones locales, circos, los circos epidemiológicos, perdón, cercos epidemiológicos y demás, porque esto no está fácil. Si nosotros estamos así, vamos a seguir cerrados hasta el año que viene. Es lo mismo. Cada vez más para atrás, más contagiados y más enfermos cada día. Tuvimos un récord negativo. De ayer a hoy. Yo le di a ustedes y le calculé y salió exactamente como yo lo dije. Se me voy a dar en un momentito cuando le encuentre. Tantas cosas que me han enviado y que yo envié. Pero salió tal y como yo lo dije. Unas cifras que nos enviaron a nosotros como parte de las medidas, de las estadísticas reales que han estado sumando, los que han estado ahí, ahora en el Estado, que han visto que es diferente y que se nos estaba hablando mentira. Yo le dije a ustedes, se estaba muriendo al principio. ¿Cómo es posible que cuando estaba en expansión la pandemia nosotros cinco muertos, seis en marzo, llega abril, ocho, llega mayo con la cuestión de las elecciones, diez, doce, llega julio, quince, llega agosto, dieciocho y ayer veintinueve. Que es mucho para un trapo de país, un bolsillo como es. Sí, ya yo me jarté de decir que en la medida que se hagan más pruebas, más positivas van a salir y por eso se necesitaba de intervenciones directas y de hacer una mayor cantidad de pruebas para saber en promedio cuál es la proyección real de nuestra covidianidad. y qué cantidad de positivos tenemos y qué cantidad de muertos reales hemos tenido para que la gente sepa que no es un relajo. Pero como ningún profeta había recibido en su tierra, ahora sale eso publicado y vamos a ver ahora entonces. Ojalá le hagan caso a este primer comentarito pequeño que hice. si fuera yo sin ser médico le hiciera un trabajo extraordinario para frenar el crecimiento del covid-19. Pero parece ser que los científicos y los cientistas y los técnicos biológicos y los maestros monstruos de la NASA, los biólogos, los médicos químicos, los especialistas en virulogía, en 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 genética y en todas las demás hierbas aromáticas. No saben ni papas porque estamos cada vez peor allantándole a la gente que está moviendo y comenzamos a abrir antes de tiempo. Buenas noches, dígame. Buenas noches.